¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul padre que estoy emocionada por enseñarles. Desde que me llegó todo esto ya quería ponérmelo básicamente. Y el día de hoy les voy a estar mostrando una parte de Shein que, pues, creo que no muchacemos, porque el día de hoy vamos a estar viendo tipo loungewear que sería como ropa bonita para estar en la casa. Igual mucha de esta te sirve para salir, pero como para andar en la casa, pero no traer pijama. De repente si llega a visita, sí, está bien que andes en pijama y es tan bonita tu pijama, pero en ocasiones no es tan nice, como que te da un poco de pena. En lo personal a mí sí, como si llega a visita y si me ve en esto, que está cómodo, pues no me siento mal, como me siento a gusto, vamos, y haces tu día a gusto, normal, pero pues con ropa bonita. Primero es este set que, les digo, lo puedes usar para salir, como también para estar en la casa. Padrísimo, de dos piezas, lo puedes mezclar con cualquier otra cosa. Siguiente set, que este lo tuve que ordenar en varios colores, como pueden ver, vienen varias prendas. Viene lo que sería un pantalón, sí, un pantaloncito, pero no viene pegado, es como tipo recto, acampanadito, algo así. Y muchachas, el material está tan suave, de verdad, yo estoy encantada, ya he usado otro de estos sets, estoy encantada. Viene con un topsito, les digo, los agarré, ahorita me fijo o les dejo en la pantalla en qué talla los agarré. Pero miren, el color está bien suavecito y viene con una batita, esta está larga, como para cubrirte si llega a visita, como que te sientes, no sé, les digo, bonita. Igual puedes salir a la calle con estos, se ven muy bonitos, me encantaron, de verdad, se los recomiendo, chequen la página. Les voy a dejar los links abajo, especialmente estos y también, no sé, si quieren utilizar el código de descuento que tengo, aquí se los dejo en pantalla para que lo apliquen a la hora de hacer a checkout, usen el código, les va a encantar todo, de verdad. Este es otro set que agarré, pero en chore, es básicamente lo mismo que el otro, pero ese, miren, este es un chorecito. Viene con su topsito y también viene con una gabardinita, se puede decir, una de estas. De verdad que voy a estar sacando tanta ropa que tengo ahí como que para andar en la casa, no, 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 ya no, ya quiero pura de esta. Se ve como elegante, limpia, fresca, no sé, me gustó. Este set es básicamente lo mismo, viene su chore, pero es como otro material parecido, pero este es como más, como que más se ve. Sí, alcanza a nada, como más transparentoso. Igual para andar en la casa, les digo, está bien, viene su topsito y también su batita. Me encantaron, les digo, para andar en la casa, bien guapa. Está, está muy bien. Ok, este siguiente set es básicamente lo mismo que estoy usando, pero en otro color. Estoy encantadísima de estos colores. Este es en talla M, según, no sé, voy a tratar de dejarles las tallas. Estos son M. Creo que hay otro tono de este, pero me gustó tanto que lo tenía que agarrar. Es la blusita, es como crop top. Les digo, igual la puedes usar con otras prendas, pero así me encantó. Venía con su tirita para que te la ates a la cintura y si quieres andar como cubierta y tapada. Este siguiente set es algo parecido. Es como un pantalón de palazo, pues, flojo y ancho. Les digo que estos sets los puedes usar para salir o para andar en la casa también. Viene con su blusita. Y siento que son versátiles para salir o para estar en la casa, no hay problema. Pero si quieres para andar en la casa, mire, está bien bonito. Creo que agarré dos de estos. Ok, sí, agarré otro de esos que vendría siendo este pantalón en este color. Color como huesito. Y con su blusita. Que son pares. Y esto, al parecer, sí, este sí es en talla L. Este también. Ok. No recuerdo qué es. Creo que es lo mismo. Es un... Son sets, pero vienen varias prendas. Como este viene el chore. Viene el topcito. Que es una tirita de... Una blusita de tirantes. Viene con su listoncito para que te lo amarres a la cintura. Y... ¿Por qué? Creo que este viene... Viene otro chore. Y otra blusa. Y viene con su... Batita. Ok, está bien como te puedes poner un set. Y la bata. Y luego te cambias esto. Y luego este y la bata. Agarré estos otros pantalones. Que son... Son parecido al que traigo. Pero... No sé. Me medí el otro... Agarré otro clarito. Más clarito que este. Que no lo encuentro. Casi de este color. Y siento que no... No me gustaba cómo se veía en mi cuerpo. A lo mejor otro tipo de cuerpos les vendría bien. Yo lo agarré talla L. Igual me lo voy a medir. A lo mejor era el color. Que sentía como que... Se miraba todo lo que no me gusta de mí. No sé si han visto que Shein tiene paquetes. Como puedes agarrar un paquete de chores de estos. Creo que son dos chores. Y de diferentes colores. Que la verdad están bien. Les digo, para andar en la casa. Estos los agarré L. Venía uno negro y este. Y acá es otro... Otro paquete de tres sets. Creo que en 22 dólares. Algo así. El chiste es que salía como menos de 10 dólares por set. O sea que está la verdad buen precio. El material es como... Como... Súper suavecito. Casi como microfibra. Algo así. No, no es microfibra. Pero se siente así. Es este... El pantalón. Y viene con su... Como tipo sports bra. Pero... Como un poquito más grande, ¿no? Y yo escogí este set que venía de estos colores. Hay de diferentes colores. Como si quieres agarrar unos colores más fuertes. Negro, blanco. En este set... También el tercer color era este. Pero el short ya me lo puse. Me lo puse con otra camisa. Pero sí. Bien cómodos. La verdad. Este siguiente es de dos piezas. Es como una mallita. El elástico. Lo único que no me gusta es de que... Se ve como bien raro la parte de aquí enfrente. Como... Sin chiste. Y si tienes pancita. Es lo primero que se te ve con estos pantalones. Tristemente. Pero vamos a ver qué tal. A ver si no se ve tan mal. Y este venía con este topsito. Que es una... Blusa como... Doblado aquí. Y... De manga larga. Ya para cuando empiece el frío. Está bien manguita larga. Bueno. En realidad a mí todo el año... Me gusta la manga larga. Así que... No hay diferencia. Pero no sé. Vamos a ver cómo se ve. Este siguiente. ¿Qué? ¿Qué es? Oh. Este es más para salir. Nada más que lo ordené aquí en este... En este paquete. Viene siendo como un pantaloncito. Que igual este pantalón está bien como... Para estar en la casa. No le diría que no. Está súper cómodo. Se ve calientito. No vas a beberlo, ¿no? Suavecito. Y viene con su blusa. Que es un tipo... Como... Blusoncito. Igual sí. Para la casa está bien. O para salir... Este... Para salir a hacer mandados. Lo que sea. Viene botones nada más hasta esta parte. Y ya de aquí hasta abajo no tiene botones. Entonces... Está bien. Este dice que lo agarré en talla M. Estar en la casa... Verte bonita. Siento que hace que sea más productiva. Yo no necesariamente que me maquille o que me arregle mi cabello. Simplemente como con la ropa que traes. Les he dicho anteriormente. Hace que se suba mi autoestima. O que baje. O que me sienta mal. O me sienta bien. No sé ustedes. Háganme saber. No creo. Pero sí. Como si traes un buen outfit. Andas bonita. Te sientes bonita. Completamente cambia tu día. Al día que andas con una ropa que no más no te gusta. En lo personal yo estoy así. Puedo seguir mi día. Pero como que no al máximo. Entonces sí. Pues nada muchachos. Me despido. Muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho este video. Ordenense unos sets por ahí. La verdad si tienen que agarrar uno. Serían estos. Creo que tengo otro que ya usé. Está en la lavadora. Pero es como un color más clarito. Más clarito que este. Y me encantó. Me encantó. Les voy a dejar todos los links abajo. Por aquí si puedo les dejo una foto. Creo que me tomé una foto el otro día. Y sí. Me gustaron mucho. Están bien suavecitos. Y yo sé que les van a encantar. Así que chequen la página de Shein. Ya saben. Barato. Y les digo que los lavé. Y no les pasó nada. O sea. Mucha ropa de Shein. A la lavadora nunca le pasa nada. Pero sí. Me gustó. Ahora sí. Las veo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.